Villahermosa, Tabasco, 13 de agosto de 2012. Para promover entre los diversos organismos agrícolas, forestales, pecuarios, acuícolas y agroindustriales del Estado para emprender acciones que tiendan al desarrollo del campo tabasqueño. El lunes 13 de agosto del presente año se llevó a cabo la toma de protesta del presidente del Consejo Agropecuario de Tabasco AC. En punto de las 11 horas en el Salón de la Cooperativa de Consumo Ganaderos de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, el gobernador Andrés Rafael Granier Melo tomó la protesta a la nueva directiva encabezada por el presidente entrante Azael Arevalo Leiva. Señores integrantes del Consejo Agropecuario de Tabasco, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la ley, así como los estatutos de su asociación, velando siempre por la unidad de los productores que la integran y trabajar por la consolidación de un campo tabasqueño más justo y más productivo. Seguro que así lo harán. Tabasco se lo reconocerá para siempre. Enhorabuena. Previo a la toma de protesta, Freddy Priego Priego, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, dio la bienvenida a los asistentes. A esta su casa, la unidad ganadera. Y si menciono a lo de la cooperativa, bueno, es que estamos en las instalaciones de una de las empresas de la Unión Ganadera que cuenta con su consejo de administración. Siéntanse en su casa porque están en su casa. Bienvenidos todos. Y les repito, qué bueno que estamos reunidos el sector agropecuario. Porque antes que otra cosa es Tabasco, hombre. Antes que otra cosa es lo de donde depende nuestra familia y muchas familias. Es con el trabajo que se haga en el campo para bien o para mal. Por eso tenemos que estar en unidad. Y además, aparte de unidad, con respeto a las autoridades. Y qué gusto que esté la máxima autoridad con nosotros, que es el gobernador del Estado. Muchas felicidades y les agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias. En su momento, Ignacio Lastra Marín habló sobre la importancia que tiene para Tabasco el Consejo Agropecuario. Ver que tienen que trabajar. La unidad de todos los sectores productivos a través del Consejo Agropecuario del Estado, sin duda, tiene que tener mayor presencia y comunidad del sector productivo del campo tabasqueño. La representatividad es fundamental como país. Cuando se presenta alguna práctica desleal en el mercado, en ganadería, en agricultura, en silvicultura, en acuacultura, por precios desleales en el mercado, se tiene que establecer el esquema y el procedimiento. Cuáles son los retos que tiene el Consejo. Primero, estar en ley. Segundo, establecer sus propios estatutos, donde se conozca perfectamente cuáles son sus obligaciones y también cuáles son sus oportunidades para trabajar en el marco de las leyes federales y estatales. Trabajar en el campo tabasqueño para seguir impulsando, sin duda, el desarrollo y la integración de las cadenas productivas. El presidente entrante, Azael Arevalo Leyva, agradeció la oportunidad y confianza que se depositó en él para presidir el Consejo Agropecuario de Tabasco AC. Quienes de por vida nos dedicamos a cultivar el campo, hemos entendido la enorme responsabilidad en materia de alimentación que representa para nosotros. El reto siempre ha sido cumplir diariamente con estas tareas. Para ello, nos obliga a buscar mejores formas de organización con la intención de mejorar nuestros sistemas de producción. Conocemos el reto. El reto es ser más competitivo en materia de producción, calidad y precios. Pero para ello, necesitamos seguir trabajando en establecer la infraestructura que tanto nos hace falta. El gobernador también hizo uso de la palabra para dirigir un mensaje a los integrantes del Consejo Saliente, del Consejo Entrante y a los productores agropecuarios que estuvieron presentes en el acto protocolario. Porque la transformación de Tabasco sigue su marcha y la recuperación del campo tabasqueño no admite demoras. Por eso les convoco a que en el seno de este Consejo se privilegie la unidad y el trabajo colectivo. Aquí latamos lo que juntos hemos superado, lo que juntos hemos logrado y lo que juntos hemos sembrado. Porque todo esto es por un campo más productivo, es por un campo más competitivo y sobre todo, para que en Tabasco en el campo haya justicia social. Muchas gracias. Así es, señoras y señores, hemos escuchado pues el mensaje del químico Ángeles Granier, velo gobernador constitucional del Estado de Tabasco. De esta manera se ha llevado a cabo la toma de protesta al Consejo Agropecuario de Tabasco Asociación Civil. Gracias. 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 Gracias.